Bueno, que parece ser que lo nuevo, lo nuevo de YouTube va a ser que ya lo sabía en parte, pero bueno, me quise ir a averiguarlo, que es más que nada para la monetización de los hostias, tremendo francazo que me dice toda la cajota. ¿Qué has comido das? Voy, 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 voy. Ah, increíble. No me den nada a mí, den un solo al chaval. Arreglamos rápido. Acá viene uno. Ah, qué asco. Justo, justo es donde estoy yo. Vienes a por mí, no, ratón asqueroso de mierda. No, verdad. Esto es, hija de su madre. ¿Cuándo es eso? ¿Cómo? ¿Cómo que me mató a mí y yo no a él? No lo entiendo. ¿Sabes a que voy a ir a por ti, verdad, hijo de tu madre? Es que no me puedes matar ya. Que ya estoy muerto. Hay una ría de mí, lo vi, lo vi, lo vi. A ver, hijo de tu madre. Oh, pero me quieren... Hostia, acá atrás de mí, atrás de mí, por favor. Es broma, ¿eh? Pero no es broma. Que me lo voy a comer yo al final, ¿eh? ¡Epa! Eh, 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 eh. Uy, casi me mataste, pero fíjate que ya no me mataste. Uy, ratoncito. ¿Qué asco, me das? ¡Hostia! ¿Por qué no tengo más gran...? Ah, pero a tu nada. Ay, qué asco. Yo debería tener con unas ocho granadas, chaval. Unas ocho granadas. ¡Pum, pum, pum, pum! Y a la Gerber. Pero no lo tengo. Lástimosamente no tengo granaditas para todos. Pero si las llego a tener... Las lanzaré para todo el mongolo que venga a molestarme. A molestarme. ¡Ah! Aquí, aquí es una zona de muerte ya, ¿eh? Es una zona buena, pero una zona de muerte de siempre. Sí o sí, ¿eh? ¡Comproba! Mira, 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 mira toda la peña que va para allá, chaval. Y aquí no hay gente. No, aquí no hay nada. O sea, hay que estar muy tranquilito. Mira, un compañero muerto, otro compañero muerto y otro tirado al piso como tremenda rata. Mira, cada uno. A ver, hijo de tu madre. Vale, vale, muerto. Es que... Muerto, bueno, abajo. Sí, ve. ¿Cómo ha dicho el muerto? ¡Mira! ¡Por favor! ¡Ostras! ¡Ostras! A ver, ¿cómo? Campeando. Pero vamos a ver qué tiene esa arma nato. No sé qué quema a toda la gente del mundo. Vamos a ver, chaval asqueroso. ¿Qué será mejor, güey? Twitch o YouTube para... Para hacer streaming. No sé. La verdad es que me lo... ¡Oh, my God! Pero bueno, tremenda balacera que me comí aquí, ¿eh? Tremenda. Es que aquí lo dije yo. Aquí es una muerte sí o sí, segura. Pero es que ya me la sé. O sea, literal, aquí caes y ya estás muerto. Antes de que ya estás muerto. Así de sencillo. Antes de que tú nazcas, tú ya te moriste. Ahí al fondo B1, ¿eh? Ojo, ojo. Al fondo B1. Disfrutando de la cancita de The Chill. Que no sabes que voy a llegar yo. Y a la Berger. ¡Oye! ¡Eh! ¿Qué andas viendo? ¿Te gustó? Pues es muy guapo, ya lo sé, pero... Tranquilo. Tranquilo, Lemón. A ver, voy a... Sí, a mí, compañeros muertos. Es una conduciendo. Y también la me matan de nuevo, ¿eh? ¡Dijote madre! ¡Ah, venga, ya! ¿Qué más le va a ofrecier a los mongol? 50, pero... ¿En YouTube te pagan también 50, 50? O... Te pagan menos. O... Pues te pagan mal, ¿no? O sea... ¿Cómo está? ¿Cómo está la movida ahí? Venga, amane, ratón. Las gracias de tu madre. ¡Oh, pero bueno! No dejas en paz. Por el amor de Dios. Compañero, mátalo. Por lo que más quieras. Te dejo ahí un regalo. Te dejo ahí, ¿eh? El asqueroso. Yo me sacrifico por ti, compañero. Aquí viene un cabrón, ¿eh? Mata a mi compañero. Voy a tomar. ¡Pero bueno! Que ya estoy muerto. No me vas a llegar. Vamos a ver... Esa arma... Pero vamos a ver... Esa arma de caca. Ya empezaron los strikers. Ya, ya... Bueno... Voy a... Voy a checar eso. Porque tal vez ya está. Me convenga mejor a mí... Estar en YouTube... Por el tema de... De cuánto... Cuánto ellos se quedan... Y temas por el estilo, ¿no? Pero hostia, doble kilo ya dentro, ¿eh? Nomás para lanzar esa termita. Y aparte que el mongolo me mata a mí, ¿eh? Y no, ¿qué hiciste? Vamos a ver... Porque... En sí... Twitch... No... No te paga por transmitir X horas. Vamos a ver... ¡Ah, pero bueno! ¡Hostia! Hay un mongolo... En la esquina del pueblo... Que me está lanzando... Eh... ¡Míralo! ¿Dónde está esta asquerosa hija de tu madre? ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¡Por favor! Dos... Tres... Vale, venga ya... Ahí en el fondo... El mismo mongolo de hace rato. ¡Te la quieres comer, por el amor de Dios! Te vi al fondo, ¿eh? ¡Cagado! ¡Pero bueno! ¡Pero qué asco! ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¡Qué hack estoy este, chaval! ¡Mata a mi compañero! Bueno, no, no, no... ¡Me la ves una granada que ni se la la cree! ¡Me dispara que ni se la cree! ¡Nah, na, na, na! ¡Venga, Danabo! Es que... Ya te digo yo... Que ahí es una muerte sí o sí, chaval. ¡Pero bueno! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No, na, na, na! ¡Imposible, imposible caer aquí, chaval! Estás muerto en un segundo. Bueno, un poquito de agüita... Pero bueno... ¿Quién cojones está disparando? Ya nomás voy cayendo, chaval. Pregunta seria. Esto creo que sé... Pero, hostia, que si hay un mongol aquí, ¿eh? Que si no hay un mongol aquí, chaval. Sí, creo que está de arriba, aparte. ¡Eh, patamar! ¡Estás aquí! Creo que va a ir... Creo que tienen un arma... Un arma, este, especial. Porque creo que todo el mundo la tiene. Pero no... Bueno, no es posible. Hay un abajo. ¡Míralo! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Hay uno de azul esperando allí, cabrón. Me la comí yo. ¿Dónde está el azulado? No sé quién. ¿Dónde está el azulado? Te va a ir y me tiene una de palos, chaval. Una de palos que no esté descrito y espero que instalara. Así no, ya voy a ir a por. Te voy a reventar a palos. Pero es mi compañero es mongolo. Venga ya, chaval. No te hagas de pequeña, ¿verdad? ¡Ah, amigo! Pero además se va a un baño... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Es que es su compañero seguramente. El azul. Voy a matar a ese de azul y a su compañero, el sniper. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a matar de a palos. Ah, pero aparte es que me acaban de mandarlo más lejos. Pues no se preocupen, que yo tengo paciencia. Y lo que no ahorita lo consigo de pa' allá. ¡Míralo! Mira, pero eso es... Eso está rotísimo, chaval. Hasta acá llegan los disparos de este chaval. ¡Compañero! Venga, no desistir. ¡Que te van a... ¡Hostia! Que si no te van a ver, chaval. Ahí está. No tengo una de palos. Pero buena. Es que aparte estoy arriba el asqueroso este. No lo veo. Se acabo de ver, hijo de tu madre. ¡Qué asquerosa! ¡What?! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Me lo he disfrutado. Gracias. ¡Venga! ¡Venga que sí! ¡Un tiro! Que ni se me ve nada. ¡Ay! Increíble, ¿eh? Ya estoy flipando. Porque mis compañeros acá, porque parecen que están nomás mongoleando. A ver qué hacen, porque no... No hace nada. No hace nada, mis compañeros. No veo nada. Desistieron a la misión, chaval. Desistieron a la misión. Dijeron, ¿sabes qué? Nos vemos ya. Me cansé. Tanta gente que me está tirando aquí. ¡Hate! ¿No? Claro. Lo entiendo. Pero vamos a ver, ¿eh? Aquí ya no ganamos nada, chaval. Aquí ya en vez de ganar, perdimos. Yo lo creo. Yo lo creo. ¡Uh! ¡Oh, what?! ¿Y cuál es el código? ¿Cómo sé cuál es el código? Me entiendo. ¿Dónde consigo ese código? Que me explique. Yo creo... Bueno, vamos a probar en la próxima. A ver el... Vamos a checar más bien el YouTube. Lo de... Lo de los directos. Vamos a ver qué tal va y eso. Y bueno. Pues si me ofrecen mejores cosas, me cambio para YouTube y está. Porque al final es lo mismo, ¿no? Yo creo. Es pan con lo mismo, chaval. Que está esto de que supuestamente Twitch apoya a grados de contenido pequeños y así. Pero la verdad es que no, no, no. Yo no veo nada. Yo no veo nada, chaval. Pero bueno. Y aparte se me hace un abuso también, ¿eh? El 50% se le va al Twitch nomás por hacer Twitch. Se me hace demasiado, ¿eh? Un abuso rotundo. Me para allá arriba. O sea, aquí, aquí ya no encuentro gente. Mira, te harás cuenta aquí ya mi gente. Aquí, aquí me voy a encontrar. A toda la campaña, ¿ves? Aquí ya no hay. Así es sencillo. Aquí no hay. Pero es que toda la gente está empeñada allá al fondo. Donde sea una de zapes. Míralas. Por allá. Estos helicópteros los puedo destruir como yo, ¿no? Míralas. Nada por culo. ¿De quién es? ¿Quién sabe? Y me vale nada. Y me vale cagar. Allá va un mongolo. Nada, ni una bala. Increíble. Fuera yo y estaría muerto. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué se sacó? Vale, tampoco una bala. Me encanta. ¿Esto no se destruye tampoco o qué? Ah, un dron. Un dron. Venga, venga. Me encantan los drones. Se fue. Ah, es que aparte no es todo porque ya tengo balas. Me encanta también. No tengo balas, pero ¿qué tal? Vale, cómo chingan. Venga, sé que la posición que sigue, que no se diga. Tomar por culo, chavales.